Monsieur Lefebvre le pagaba veinte mil francos al mes. ¿Veinte mil francos? Quizá usted pueda ofrecerle más, ahora que el vizconde es su patrón. Madame, hubiera deseado hacer ese anuncio público esta noche cuando el vizconde nos honrara con su presencia en la gana, pero obviamente ha de cancelarse, pues al parecer hemos perdido a nuestra estrella. Ya, 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 pero seguramente habrá un... ¿Suplente? ¿Suplente? ¡No hay posible suplente para la Carlota! ¡Aforo completo! ¡Tendremos que devolver un aforo completo! Cristina, ¿eh, por día cantar, señor? ¿Una corista? No sé, Luz. Ha recibido clases de un gran profesor. ¿Quién? No sé su nombre, Monsieur. Déjela cantar para usted, Monsieur. Le han enseñado bien. De acuerdo. Adelante, no se atimida. Vamos, vamos. Cante, cante. Desde el principio del área, por favor, mademoiselle. André, esto no le conviene a mis nervios. Oh, es una belleza. Piensa en mí, se va mi amor también, donde tú vas. Recuérdame, todo está igual, promete que lo harás. Cuando estés muy lejos, cuando yo ya no te sienta más aquí. Si en tu aliento está mi nombre, piensa un poco en mí. Un sueño fue, contigo lo viví. Y ahora, aunque nada es así, en un mundo de recuerdos, yo me encierro en mí. Cierto es que el destino quiso unir dos puertas que aún estaban por abrir. Piensa en mí, solo tu ausencia puedo yo apropar. Evócame, cuando tu barco vogue por mi mar. Tú piensa en mí, porque ni un día habrá que no amadezca con tu luz. No habrá noche que en mis sueños no aparezcas tú. Puede ser, puede ser, Cristín. ¡Bravo! Qué pasó, el tiempo que pasó, y qué inocente pude ser. No se acordará de mí, yo tanto más que ayer. Llorecer, dar fruto y perecer, en cada historia es todo así. Mas prométeme que a veces pensarás. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!